Gracias por ver el video. Vendrá con un periodo de prueba para ver su estado de forma, viene de un año sin jugar, creo que su historial y su palmarés en equipos de primeras ligas es de sobra conocido. Lo que buscamos desde el club es un poco ese jugador que nos dé un poco el salto de calidad que creemos que nos falta, que aporte ese carácter y ese liderazgo en la pista para ver si nos ayuda a conseguir nuestro objetivo final. Os dejo con él cualquier pregunta que queráis. Bueno, simplemente decirle que es bienvenido y que tenga mucha suerte. Y dos preguntas, una y dos preguntas. Bueno, cómo se encuentra y qué le dio a él, el motivo a él para hacer el paso. ¿Qué le dio a él para? Mi lengua, lo digo, me siento bien, quizás me tomo tiempo para entrar en forma, pero mi cuerpo se siente bien, mi mente se siente bien, dice que su cuerpo está bien, que su mente está bien, que posiblemente le falta un poco para estar en forma, porque no ha competido, pero que se siente bien. ¿A quién le llevo a él dar el paso para venir a los valores de baloncesto? ¿Qué piensas de que te llevas esta oferta para venir a RSC? Estoy muy feliz, estoy muy feliz con la oportunidad de jugar y ayudar al equipo. Creo que vamos a tener una buena temporada y estoy muy feliz. Él está muy feliz, es una gran oportunidad para él de volver a jugar a baloncesto, de demostrar que sigue siendo jugador de baloncesto. Y que se siente feliz de poder y de intentar ayudar al equipo. Quiere que es una buena liga, el volver a España y está contento. ¿Qué referencias tiene de su nuevo equipo, de sus nuevos compañeros? ¿Alguien ha hablado sobre el equipo o tus compañeros? Oh, sí. Bueno, hablo con mi agente, con el entrenador, con el entrenador, con los compañeros, con algunos de mis compañeros. Ellos solo necesitan llegar a la venta. No sé si sabes cómo decirlo, llegar a la venta. Espero que estoy aquí para hacerlo. Sé la historia de Borussia, normalmente en el ACB, así que estoy feliz. Él ha hablado con su agente, que es el que más le ha hablado del equipo, que ya una vez aquí ha hablado con el entrenador, conmigo. Y bueno, ahora con sus compañeros, que él quiere dar ese paso al frente y ayudar al equipo. Que es un club con historia, que ha estado en el ACB y está feliz. ¿Por qué se da a mí en gallego sin jugar? ¿Por qué se da a mí en gallego sin jugar? Ah, great question. No lo sé. I don't know, but I don't worry about that. Now I look in front of me, that's behind me, and I'm here to make, you know, to be... Whatever the team needs me to do, I'm here to do that, and I just want to go forward now. No lo sabe, pero que es una gran cuestión, una gran pregunta esa, pero que él no quiere mirar al pasado, que él solo quiere mirar al frente y entonces pensar solo en qué puede hacer ahora, nada más. Es una oportunidad para quedarte, volver a quedarte, para hacer todo lo que sea. Es una oportunidad para quedarte, volver a quedarte, para hacer todo lo que sea. ¿Es una oportunidad para jugar en Europa de nuevo? Sí, eso fue mi pensamiento cuando llegué aquí, la oportunidad de jugar. Estaba feliz, la equipo, todos me dieron la oportunidad. Estaba feliz, y espero que el próximo año pueda hacer algo, pero para ahora, estoy aquí, y estoy feliz. Que seguro, que está muy feliz, que es una oportunidad que él quería coger, que quería tomar, y que sí, que está contento y agradecido al club por darle esta oportunidad de poder mostrarlo. ¿Cuál son las primeras sensaciones con los jugadores, con el equipo, con los entrenamientos? ¿Cómo se siente el primer ejercicio con los jugadores, con los jugadores, con los jugadores? Oh, bien. Todos, 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 todos son buenos personas, hablo con ellos, 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 hablo con ellos con ellos, hablo con ellos, no problem. La situación parece ser una buena para mí, mi familia no está aquí, pero también beneficia mi familia, así que todo desde que me he llegado, todo lo que le ha llevado a venir aquí, que es bueno, que las primeras palabras con sus maños son buenas, que no ha habido problemas, y lo único que no tiene aquí es su familia, pero que en principio no hay problemas todavía. Después de tanto tiempo parado, podría estar para jugar un plazo o dos semanas. ¿Qué piensas sobre después de un año sin jugar? Si piensas sobre que en dos semanas puedas jugar el próximo jugador? Sí, espero. No estoy en la mejor forma, pero mi forma no está mal. Espero que en dos semanas, quizás no esté en el nivel del equipo, pero, ya sabes, es lo que sea para el equipo. Si quieren jugar, o si quieren esperar, no hay problema. Estoy aquí. Muy bien. Él espera que sí, que no está en su mejor forma, pero que entrenando son dos semanas, y que él espera poder estar para ayudar. Bien. Oscar para lograr el segundo jugador. Bien. Gracias.